Hola a todos, en esta oportunidad les voy a mostrar el módulo GSM-SIM-800L que es un celular en realidad y es el más económico que podemos encontrar aquí en Lima ¿Qué me permite conectarme a internet? De esta manera podemos hacer dispositivos muy pequeños o eso que está muy de moda de internet de las cosas La idea es darles información inicial de cómo conectar a internet este módulo con mandos AT Luego, posteriormente hacer alguna aplicación con código para un microcontrolador Lo primero que tenemos que saber es cómo hacer las conexiones En este caso yo decidí por este tipo de configuración Estuve utilizando un FTI de 3.3 voltios Y una batería LiPo para alimentar el módulo ¿Por qué decidí esto? Porque la información es un poquito ambigua Por ejemplo, en donde lo venden dice que funciona con entre 3.4 y 4.4 voltios Pero yo encontré esta información de nómada Que te dice que la alimentación es de 3.7 a 4.2 Así que decidí utilizar una batería LiPo para alimentar el módulo Y además estos señores también utilizan una batería LiPo También es importante el consumo del módulo En este caso como máximo consume 500 mA Y posiblemente el FTI funcionando a 3.3 voltios no llegue a 500 mA Quizás con 5 voltios sí puede llegar a 500 mA Pero con 3.3 no Así que decidí hacer esta conexión La comunicación es cruzada Y las tierras del FTI con el módulo y las baterías están unidas Ok, entonces Para este ejemplo Voy a utilizar un servidor Un servidor gratuito Donde he colgado un código Un código en PHP A ver si... Acá está Este código es bien sencillo Ok Tiene una variable Donde le podemos poner un valor Una palabra Un nombre en este caso Y te devuelven una oración Vamos a ver cómo funciona Ok Este es el servidor Y este es el archivo Y esta es la manera como debo colocarlo Voy a presionar Enter Y fíjense cómo me devuelve en una oración La variable El valor de la variable Que en este caso era Renzo Voy a cambiar el nombre Y fíjense donde devuelve Es bastante sencillo Pero me va a permitir Hacer el ejemplo para... Con el módulo y conectarlo a Internet Ok Entonces lo primero que tengo que hacer Es alimentar el módulo Voy a utilizar una batería de lipo Que por cierto también las pueden encontrar acá en Lima Y noten Que cuando comienza a alimentar Este... Comienza a parpadear el único LED que tiene Muy rápidamente Quiere decir que está buscando el proveedor de Internet Y luego comienza a parpadear más lentamente Cuando ya se conectó a la red Ok Por cierto este módulo tiene un chip O sea un SIM Un micro SIM Que podemos conseguirlo en cualquier proveedor de telefonía celular En el Perú Ok Es 2G Bien Luego de esto voy a utilizar el IDE de Arduino Voy a utilizar el IDE de Arduino para comunicarme con el... El puerto serial en este caso es el puerto COM6 Ok Y para verificar la comunicación voy a escribir AT Y me voy a devolver un OK Quiere decir que hay comunicación con el... Con el módulo Ok Ahora tenemos que averiguar como conectarnos a Internet con este módulo Para eso vamos a ir a la página de donde se venden el módulo Y vamos a buscar acá tenemos un link de los comandos AT Fíjense Comandos AT para el SIM 800L Voy a... Abrimos por acá y vamos a buscar información Fíjense que tenemos bastante información sobre cada comando AT Cómo funciona Y en la parte inferior Tenemos ejemplos Ejemplos y vamos a ver los ejemplos relacionados a comandos AT con IP Ok Y nosotros vamos con un pequeño detalle Que para estos comandos tenemos otro documento Ok Entonces vamos a buscar este documento Felizmente yo lo tengo acá Y lo voy a poner en la descripción En este documento Tenemos ejemplos con comandos AT relacionados con IP Y con métodos para comunicarnos tipo... Comunicarnos con un servidor tipo GET Ok Vamos a hacerle click En este caso tenemos dos partes Ok Tenemos que hacerla de esa manera Ok Tenemos una parte para... Establecer un servicio de Internet con nuestro proveedor ¿No? Y luego una conexión con el servidor ¿Sí? Yo tengo el resumido de todo esto en un pequeño texto ¿Ok? Esta es la parte de conexión con el servicio del proveedor de Internet ¿No? Y luego Fíjense que acá lo he separado un poco Porque esta parte es para cerrar la comunicación Digo, la de servicio Y esta parte Toda esta parte es para conectarnos con el servidor Así que vamos a comenzar a hacerlo uno por uno ¿Ok? Primero vamos a copiar esto Vamos a pegar Y vamos a presionar ENTER Y nos va a devolver un OK Y luego vamos a configurar Esta información la pueden encontrar en el documento ¿Ok? Esta parte no es necesaria Lo que nos va a devolver esto Aunque lo voy a hacer para que vean Nos va a devolver una dirección IP Que va a ser la dirección que podemos utilizar Si es que por ejemplo queremos hacer un servidor Con nuestro módulo GCM ¿Ok? Obviamente tendremos que guardar ahí una... Este... Los archivos HTML para poder cargarlos ¿No? Así que no es importante ahora Y lo he hecho para que puedan verlo O sea, podemos obviar esta parte Pero esto sí tenemos que hacer Tenemos que comenzar a conectarnos con... Ya con el servidor ¿Ok? Con HTTP INIT Debe dado haber un OK Voy a configurar esa conexión con el servidor Otra vez ¿Ok? Y ahora la parte interesante es La petición al servidor ¿No? En este caso voy a... A ver... Esto de acá Y fíjese Esto Es lo mismo que puse en el navegador O sea, esto de acá Es lo mismo que... Que puse por acá ¿Ok? Exactamente lo mismo Solo que está en comillas ¿Ok? Y voy a presionar ENTER Y a devolver también un OK ¿Ok? Y ahora voy a decirles Qué tipo de petición es Como está La línea de comando ATL Ok, este 0 significa get ¿Ok? Y luego de eso me va a devolver Después de unos segundos Me va a devolver este... Esta es la petición get 0 Ese 200 quiere decir que lo hizo bien Y finalmente la cantidad de bytes La cantidad de bytes Que me ha devuelto del servidor ¿Sí? Vamos a revisar esa cantidad de bytes Con este HTTP read Y ahora fíjense ¿Sí? Me devuelve la cantidad de bytes Y también me devuelve La línea La oración que escribí Este... Con PHP desde el servidor ¿Ok? Noten acá Que sigue parpadeando Disculpen acá Creo que no les expliqué Cuando comience La conexión del servicio Comenzó a parpadear nuevamente Rápidamente Y va a dejar de parpadear Hasta que se cierra la comunicación Así que Todo lo demás Todo lo demás Es para cerrar la comunicación Por ejemplo Esto de acá Cierra la conexión Con el servidor Ok Pero sigue parpadeando rápido Y ahora cierro La conexión del servicio Voy a... Voy a cerrar la conexión del servicio Noten acá Está parpadeando rápidamente Ojalá que se pueda captar en el video Y cuando envío el comando T Me devuelve OK Y ahora va a dejar de parpadear Claro, esto lo podemos dejar abierto Así que vamos a hacer más pruebas, ¿no? Pero la idea es Abrir la conexión Y luego cerrarla Para esto de acá No consume muchas Este... Muchos megabytes, ¿no? Noten que por ejemplo 32 bytes Son los que se... O sea, este... Que devolvió el servidor Así que La... La navegación O el tráfico es pequeño Ok Lo interesante en esto Es que luego Podemos hacer Todo esto Optimizarlo En una línea de comandos Para ponerlo en un único controlador Eso va a ser el objetivo Del siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!